Muy bien, como les dije al principio, hoy tenemos invitadas muy especiales. Estamos con Malisa y con Susana, que bueno, ya las conocen, obviamente. La señora aquí está en el Museo Rincón de Historia, nuestro querido Museo Rincón de Historia. Y también, bueno, Susana está en el Museo del Campo, que también es un lugar muy especial para todos los altenses. A ambas les agradezco que estén con nosotros y muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, mujeres, quiero que me cuenten un poco qué se viene este domingo. O hay un evento muy importante. Exacto. Y cuéntenme por qué lo van a realizar, en el marco de qué. Bueno, el domingo, el domingo 19, en el marco del Día Internacional de los Museos, vamos a realizar un encuentro entre el Museo del Campo y el Museo Rincón de Historia. Bueno, la idea del Día Internacional, explico un poco por qué. El ICOM, que es una entidad internacional justamente que nació en Francia en el 1947, reúne en este día, el día de verdadero es el 18. Ok. Pero alrededor de esa fecha, en todo el mundo están realizándose actividades diferentes, que pueden ser recorridos, paseos, talleres, la actividad que uno quisiera, cualquiera. Ok, perfecto. Y justamente en Argentina hace más de 40 años ya que se conmemora este día. Justamente en función a tener, a preservar las memorias y también en trabajar en el arte, en la investigación, en la ciencia, en la educación. Me encanta. Este año, 2024, el lema es los museos por la educación y la investigación. Bien. Esa es la idea básica. Excelente. Nosotros hace varios años que lo hacemos, creo que todos los años lo hacemos. Sí, lo hacemos todos. Y recordamos, así que, bueno, en este caso surgió con Susana, que lo cuente ella un poco la idea de cómo armar esto. Sí. ¿Por qué se unieron? Digo, ¿por qué decidieron unirse en este...? Bueno, los dos son museos, ¿no? Obviamente, son importantes. Y hace años que venimos trabajando juntos, porque incluso en años anteriores hemos hecho lo que se llama las tardes de los museos, cuando en Salto había cuatro museos. Mirá. Entonces hacíamos un recorrido por cada uno de los museos, con la colaboración de la municipalidad que nos ponía la combi, y entonces llegaba gente, y bueno, y eso generalmente lo hacíamos para esta fecha. Para esta fecha, sí, ¿no? Entonces era como abrir los museos a otra actividad, y medio un poco viendo también lo que se hace en Buenos Aires. Claro, claro. Bueno, así que la noche de los museos. La noche de los museos, pero bueno, no daba salto para hacer una noche de museos, porque encima en esta época hace frío. Hace frío, para nosotros hace mucho frío, es verdad. Entonces, bueno, empezamos con eso, así que hace años que venimos trabajando siempre en alguna actividad juntos. Juntos. ¿Qué es lo ideal? Totalmente. Porque uno se complementa, digamos, en algunas cosas. O sea, reúne mucha historia, me imagino, de ambos lugares, ¿no? Sí, sí, obviamente. Obviamente. Nosotros tomándola desde otra perspectiva, y bueno, ellos más que nada concentrados en Salto. Y bueno, nos reunimos hace 15 o 20 días. Sí, nos reunimos, un poco más. Sí. Estaba charlando a ver qué hacíamos y esto, y bueno, y en una charla informal surgió un recetario hecho para la fiesta de la polenta. Todas comidas a base de polenta. Me gusta eso, porque el mismo cartelito, la placa que acabamos de compartir, dice, ¿no? La fiesta de la polenta, ¿por qué decidieron o por qué eligieron ese evento? Ahí está, dice, fiesta de la polenta en Salto, crónicas de una época. ¿Por qué eligieron, digo, no, esto? ¿Por qué surge esto que me estaban contando anteriormente? A partir de lo que dice Susana, surge que nosotros tenemos en nuestro museo la colección de todos los periódicos de Sentinela, de reseña de la voz de Salto. Y entonces, buscando esos periódicos, fuimos viendo que esta fiesta duró 10 años. Así que tenemos la recopilación de los 10 años de la fiesta. Impresionante. Mucho material impresionante. Mucho material, puesta justamente en esos recortes periodísticos. Ok, ok. En realidad las fiestas de la polenta, nos contaban, surge en Salto porque Chacabuco tenía la fiesta del maíz, que era importantísima. Exacto. Y entonces, el señor Pardo, que estaba en la cooperativa, Toto creo que era, Toto Pardo, dice, bueno, nosotros tenemos el molino harinero, el maíz, que era muy importante en ese momento. Lamentablemente, hoy es un baldío, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, la juventud cooperativista de la cooperativa agropecuaria, no, agrícola. 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 Ganadera. Agrícola, ganadera de Salto, empezaron con la fiesta de la polenta. Y realmente, lo que estuvimos viendo, yo me acordaba de algo, pero bueno, todos tenemos algún recuerdo. Pero fue, las primeras fiestas fueron realmente importantes, con la actividad, porque no era solamente el desfile de las reinas y las fiestas. Era también charlas agrotécnicas con gente del INTA, una exposición agroindustrial que se hizo, y comercial que se hizo lo que es el campo de deportes del Colegio San Martín. Una carrera de ciclismo que reunía ciclistas de mejor nivel de la Argentina. Otra de las cosas que hacían, que eso fue interesante, que se hizo con, o económicas conocidas, un concurso de comidas a base de polentas. Y eran charlas. Claro, y charlas previas, y de ahí surgió ese recetario. Y bueno, una cosa también se hizo, por ejemplo, una exposición fotográfica. Claro. Concurso de manchas. Sí, ahí era una fiesta bastante... Completa, de muchos días. Completa de una semana. Ah, bueno, festejaban bastante, lindo. Una semana festejaban. Sí, bueno, el molino era importante. Claro. Incluso hubo un proyecto de ampliarlo. Toda esa estructura que uno ve de hormigón hoy vacía, era, digamos, era un proyecto de una ampliación importantísima de ese molino. Me encanta. ¿Y cuánto fue la última fiesta de la polenta, o la que recuerda, más o menos? En 1992. ¿En el 92? Empeció en 1983, y la última en el 1922, ya con menos actividades, ya fue más reducida, porque bueno, ya de ahí en más no se hizo más. O sea, como que de alguna manera también fueron cosas que se fueron perdiendo, ¿no? Hoy sería prácticamente... Cuestiones económicas. Claro. Eso es lo que quería preguntar. ¿Por qué desaparecen ese tipo de cosas? Porque hoy no vemos absolutamente... Hoy, para hacer algo, yo digo corzos porque, bueno, es lo que más viví, ¿no? Pero ni corzos hay. No hay absolutamente nada. ¿Qué les pasa a ustedes con eso, no? Porque se han divertido, han aprendido, han trabajado muchísimo. ¿Les trae seguramente un poco de nostalgia, un poco de todo esto? Cuando empezaron a ver fotografías, imágenes. Sí. Y yo lo que pienso es, digo, cómo una industria que era pujante en salto, que tenía en su momento alrededor de 60 empleados. Claro. En tres turnos, este, cómo vino la decadencia. Y digo, bueno, el museo, por eso lo que decíamos al principio, no es el lugar, no es un lugar solamente de algo estático que ya pasó. Tiene que ser fuente de recordar y plantearnos preguntas de por qué pasaron todas estas cosas. Y que nos tiene que inspirar también, ¿no? El hecho de que exista un museo. Uno va al museo y encuentra, miren la actividad que había en esta época, cómo era la gente, cómo trabajaban, lo pujante que era. Bueno, nosotros siempre decimos que los tiempos han cambiado. ¿Seguro? ¿La tecnología tuvo algo que ver en esto? Sí, yo creo que sí, pero además fundamentalmente yo creo que en salto hay muchas cosas, es mi idea personal, y a lo mejor es difícil aunar en una sola, porque realmente no vamos a decir que no se ha hecho nada desde esa época, se han hecho distintas cosas de distintas formas. Esto lo que tuvo fue la forma que fue la fiesta provincial, donde la provincia de Buenos Aires le dio el apoyo, digamos, pero surgió por un grupo de gente joven que quiso darle el empuje. Pero bueno, eso serán cosas que las nuevas generaciones verán qué hacen. Quebró, ¿no es cierto?, la cooperativa también. Claro. Entonces, es como que fue faltando el apoyo para seguir haciéndola. Pero vinieron figuras importantes de Buenos Aires a conducir, como Fernando Bravo, Miguel Ángel Trelles cantando. Sí, Cheruti, que era un imitador. No, no, tuvieron una, digamos, era importante. Totalmente, totalmente. ¿Qué les pasa cuando, por ejemplo, o cuando recordamos o vemos que, claro, por el paso del tiempo, a veces hasta por seguridad, ¿no? Pero bueno, cuando se empiezan a demoler edificios o lugares que fueron tan emblemáticos en su época o que fueron, les da un poquito ahí de pena ver que esos edificios o no existen o fueron demolidos justamente por esto, ¿no? Y sí, seguramente porque ver hoy, digamos, en su momento era una zona, un lugar pujante, con actividad. Claro. Gente, digamos, era vivo. Y hoy uno pasa por ahí, al lado de la cooperativa eléctrica y ves todas esas estructuras que fue un proyecto de ampliación del molino. Entonces, bueno, es por ahí también, a ver, uno puede hacer comparación con muchas cosas que ocurrieron en el país, ¿no es cierto? Exacto, en términos generales. Entonces, sí, da tristeza. Da un poco de tristeza. Bueno, pero tiene mucho para contar. Otra cosa, sí, la idea nuestra siempre es mantener viva la memoria. Eso, eso. Entonces, con la memoria nos vamos más allá de la nostalgia que, por supuesto, la puede tener cada uno en su forma personal. Y mantener la memoria es importante porque nos hace crecer y para que también los jóvenes. Como fuente de visitación. Nosotros tenemos mucha visita de alumnos, por ejemplo. Eso es importante porque, claro. De chicos de escuelas y no solo de escuelas, vienen de escuelas primarias, desde jardín, primaria, secundaria, profesorados y turismo. O sea que, toda esta gente, como vamos nosotros a otros lugares. Exacto. Porque estamos dentro de un lugar, ¿no? No somos únicos. Así que, sí, la idea de los museos es esa. Es recordar siempre, tener la memoria y, bueno, seguir investigando, seguir estudiando. Porque esto seguramente nos va a dar pie para ver si recuperamos cosas que puedan estar. Claro, hemos convocado, pensado por fotos, a ver quiénes estaban en las comisiones. Y empiezan a reconocer gente, ¿no es cierto? Claro. Sí, bueno, le pasa. Muy jóvenes. Claro, claro, claro. Algunos muy jóvenes. Claro. Bueno, me encanta, muy lindo. Sí, hoy, por ejemplo, ya lo de las reinas, a lo mejor, no tiene el mismo concepto que ni antes. Claro. Ya hoy lo de las reinas no iría. No iría. De esa forma. Pero eso pasa en todos lados. Pero bueno, puede haber otra forma. Sí, exactamente. Por suerte, siempre tenemos, nosotros tenemos siempre una esperanza y un motivo para estar trabajando. Sí, exacto. Porque seguramente se puede transformar en otra cosa. Absolutamente. A los que nos gusta la historia siempre vamos a encontrar cosas para recordar y a lo mejor de ahí encontrar una motivación para algo, una inspiración. Exacto. Entonces... Nosotros vamos a otras provincias y vamos a los museos, a los lugares donde están presentados de otra manera. Nosotros con nuestra humildad y nuestra sencillez, si a lo mejor tenemos gran tecnología, la verdad que tenemos, tanto ellos como nosotros, muchas visitas de mucha gente. Mirá que bien. Sí, estamos vivos. Absolutamente. Es un lugar vivo el museo. Absolutamente. Hay que mantener vivo el museo, que bueno, ambos museos que realmente son fuentes de inspiración absolutamente. Hemos pasado, cuando yo entré al Museo del Campo la primera vez, quedé súper asombrada realmente de lo que hay, de la cantidad de cosas que hay, de todo lo que se puede hablar, todo lo que se puede contar y las cosas que se pueden encontrar ahí. A veces uno habla hoy con la tecnología que tenemos y todas las cosas nuevas, y decimos, ¿cómo en aquella época, en años pasados, había una cierta tecnología que después quedó obsoleta o se dejó? Pero siempre, a ver, alguien puede pensar, no, a partir de aquello que viene el museo, puedo hacer ese acto. Esa experiencia la hemos tenido con chicos que vienen, chicos jóvenes. Por ejemplo, estudiantes gráficos, de diseño gráfico, nos ofrecieron la otra vez un diseño de cómo remodelar. Si bien no tenemos a lo mejor todos los elementos, estos chicos se preocuparon y tomaron el museo como un lugar de estudio. Excelente. Para hacer, por ejemplo, los, ¿cómo se llaman? Los QR, por decir, ¿no es cierto? Ah, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, por eso son aportes que se pueden dar. O sea, que siguen inspirando y siguen manteniendo que viva la historia, que es tan importante. Y esto, también yo digo que los museos son como el puntapié para cosas nuevas, no importa que sean museos. Si no le parece que el museo, no, o que vean con... No, no, bueno, porque acá me puedo inspirar para hacer algo actual, lo modifico de tal manera. Hay museos de todas clases, desde una pequeña cosa hasta digitales. Exacto. Bueno, cuéntenme sobre lo que se viene este domingo. Sí, sí, sí. Sí, volvamos a invitar a toda la comunidad, obviamente, a ser parte de este evento tan importante. El domingo 19, en el Museo Rincón de Historia, a partir de las 18.30, vamos a tener un pequeño espectáculo musical. Y bueno, lo que vamos a dejar es que se mire todo lo que hay, se haga intercambio. Ahí tenemos un poquito de la placa, esas imágenes que se ven ahí abajo, blanco y negro, es un poquito... Es un poquito, eso es un recorte de una, creo que dice cuarta, ¿no? Cuarta fiesta ahí. Sexta. Sexta. Sexta, es una fiesta provincial de la Polina. Nosotros tenemos cada año con el número de fiesta que es, así que tenemos para investigar, para mirar y curiosidad un poquito. Y muchos se van a reconocer en esas imágenes periodísticas. Y ya se han comunicado con nosotros, así que seguramente van a querer venir. Además, de reconocerse a sí mismos también, de recordar a tal vez familiares, ¿no? Amigos. Así que la verdad que se pone lindo, hemos estado en otros momentos del museo donde... ¿Van a estar en la calle o va a ser dentro? Dentro nomás. Sí, 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 esta vez no ponemos. La época va a ser... ¿A partir de qué hora? A partir de las 18.30. Bien, a partir de las 18.30 entonces nos damos todos una vuelta por el museo porque vamos a tener de todo. Día Internacional de los Museos, domingo 19 de mayo a partir de las 18.30. Todos a curiosear ahí, a ver, a aprender en Buenos Aires y Maipú. Viene en la esquinita ahí. Sí, anécdota dice, en una de las diarios que estuvimos buscando, aparece que en un boliche bailable eligieron la pareja Polenta. Ah, me muero. Pero lo que no sabemos quién es esa pareja Polenta. No sabemos quién es, no. No, tenemos que investigar ya quién es la pareja Polenta. A lo mejor si la pareja Polenta está y todavía tiene ganas, se puede acercarse. Puede acercarse el domingo. Ahí está, claro. Hubo mucha creatividad. Me gusta. Es verdad, es verdad. Mucha creatividad. Mucha creatividad. Bueno, estamos todos invitados entonces, obviamente nosotros nos vamos a acompañar el domingo a partir de las 18.30 horas en el museo. Tenemos todos cita para conocer, recordar, hablar, conversar, bueno, y compartir un buen momento. Exacto. Que siempre generan un ambiente muy cálido. Así que, bueno, a ambas muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos. Muchas gracias a ustedes. Por habernos invitado y haber apoyado toda esta iniciativa. Absolutamente. Y ahí vamos a estar. Como siempre. Ya saben, están todos invitados. No se lo pierdan. Aparte, domingo a la tarde, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a ver un rato ahí el museo. Vamos a recorrer. Esta vez no podemos servir Polenta porque es muy incómodo. Ah, vamos a poner una próxima vez. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora la próxima vez? En este momento le podemos hacer la propaganda a Pontenova, si quieres. De paso, que enganchamos. Está haciendo pan de maíz. Así que una vamos a poner ahí para probar cómo es. Muy bien a Pontenova. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos de todo para compartir, obviamente, para pasarla bien, que es lo más importante. Después aprendemos, nos instruimos, conocemos. No, y el recetario nos es lo amplio que es. Mirá vos. Sí. Así que hay de todo para hacer. Yo no sé hacer nada con Polenta. Claro, pero uno porque habla de Polenta, pero bueno, es la harina de maíz en definitiva. Me dicen que no sé hacer nada. Me dicen que no sé hacer nada de control. ¿Cómo no sé hacer nada? Mirá que la Polenta es rápida. Algo de Polenta puede llegar a ser algo sencillito, con queso, claro, sencillito, con queso. No, pero hay de todo. Hay de todo. La señora que no va, no, con gnocchis de Polenta. Mirá, hay que aprender porque aparte es económico, es rápido, es algo, es una materia prima bastante, ¿no? Claro. Fácil. Es la harina de maíz. Hasta tapas de empanadas con harina de maíz. Ah, impresionante. Que por ahí a veces... Que acostumbrado o mal acostumbrado que estamos a ir a comprar las tapas de empanadas. Sí. Sí, no, bueno, pero lo que pasa es que a veces cuando hay ciertos problemas, que por ejemplo las harinas de trigo y eso... Claro. Claro, pero es una opción de salud, exacto. Claro. Es una opción... Impecable. Es una comida un poco sobre... subvalorada. Sí, es verdad. Hoy tiene otra connotación la Polenta, ¿no? Capaz que en otra época la Polenta era bueno, una... Sí, sí. Hoy la Polenta no sé si está... Claro. Por eso digo, está subvalorada. Sí, sí, sí. Tiene otra connotación. Por eso hay que conocer las nuevas recetas. Exacto. Hay que conocer las nuevas recetas e implementarlas. Chicas, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a un pequeño corte de video y te volvemos enseguida.